Eso es otro rollo ya, son cosas ya más allá de lo normal Tienes más dinero aquí, en tus páginas, vas ganando más en las entradas, en tus bailes Vamos creciendo, pues va escalando todo, las regalías de la música nos va yendo más mejor, todo Entonces, pues, la gente piensa que yo voy a tener el dinero aquí, ahorrado Pero no, yo no puedo tener cash en mi casa, ya lo dije, no voy a tener dinero, no voy a tener Ahorita tenía que pagar 4.500 dólares ahorita, cash, de algo que mandé a comprar 4.500 tenía que pagar, lo juro por Dios, por el universo Y no los pagué porque no traigo cash Todo está en el banco Entonces, mañana temprano me voy y saco el banco y estoy a pagar Yo no voy a tener ni un pésito en mi casa El día que se metan, vos nomás llévense los zapatos y la ropa Esa ropilla de marca, que llévense lo que hay No tengo nada Nunca voy a andar comprando Cadeno, pasó algo así, Parker Luego me las quité, no Nunca Lo que quieran llevarse, que se lleven, que se lleven la televisión Aunque se lleven los focos esto, no tengo nada, no tengo nada No voy a tener yo dinero en mi casa nunca Porque no se debe tener dinero Si tú tienes dinero en tu casa, entonces sí, pero lo van a quitar No, no voy a tener Y así es un paquete, estoy metiendo mis 470 gentes 500 gentes Y pues me siento feliz Porque Hay grupos como Primavera Rieleros Los Morros del Norte Los Originales de San Juan Varios grupos Que les va bien pues Pero pues, obvio, ya no es como antes Y también ellos meten sus 400, 500 gentes 700 gentes Y yo soy un artista Me considero un artista que Que apenas Andamos allí Escalando Y me siento feliz de que ya metemos gente También como muchos Grupos que ya tienen trayectoria Desde hace mucho Y yo tengo una trayectoria no tan grande Como la de ellos Y a pesar de que mucha gente no me respeta Y no me ha querido apoyar A pesar de eso Pues metemos mis 400, 500 gentes 320, 350 Y a pesar de que ando solo sin paquete Pues me va bien Con grupos que vienen pegando Roberto Tape, Larry Hernández Con varios, imagínate Pues ya me fuera un poquito mejor Porque un poco de gente que jale en ellos Y un poco de gente que jale yo Y ya nos va bien a los otros Yo quisiera Quisiera poder sacar y Sacar y decirles Miren Aquí les muestro Para que vean que sí Que sí ando protegido Neta me lo fuera No puedo Una porque Ah bechapolín Verdad No se puede Otra Porque Pues el Facebook También A pesar de que también ando desvelado Súper desvelado Desde que grabé con un grupo firme El dueto La verdad que de esas parranas Que tuvimos allí Para arriba y para abajo Ando cansado Y la una Y la una Cree que Ya me había aliviado yo Y otra vez Me dio una Anginona Que me duele aquí Y la tía Caria amaneció mala Con su gripa Y su tosecilla Y todo eso Y mi hermano El chuma Tiene más de 20 días Que no Se le quita Y le hablo a un amigo Le hablo a una amiga Y todos andan así Y dice No es que el frío Y que esto Y que lo otro No es el frío No es el frío Eso Viene De Quisiera decirles Pero no puedo Eso es otro rollo ya Son cosas ya más Allá de lo normal Y hacer ayudas Está picocito Pero está bueno Está picoso Pero Está sabroso Picoso Pero sabroso Tengo que tomar Mucho esto Para Para desinflamar Para agarrar energías Para Esto Tengo que andar Bien activo Eso es otro rollo ya Son cosas ya más Allá de lo normal